Amiga 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 Si puta deseja una felicidad Y para gustar, no hay alado No me lo día que está pasando Si puta deseja una felicidad Y para gustar, no hay alado No me lo día que está pasando Es un amor que se da A mí, es loco pa' por A mí, es todo pa' por A mí, es loco pa' por Es una locura A mí, es loco pa' por A mí, es todo pa' por A mí, es loco pa' por Es una locura Es una locura A mí, es loco pa' por 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 A mí, es todo pa' por A mí, es todo pa' por A mí, es loco pa' por